Para mañana martes seguiremos aquí en forma más definida las chances de lluvias y tormentas acumulados que prometen ser importantes superando los 20 milímetros jornada que tiene descenso y a la vez poco cambio de temperatura mínima de 17, máxima de 23 no hay que descartar que durante parte de este día martes tengamos o algún aviso de alerta meteorológico por la probabilidad de tormentas cuartas miércoles que se mantiene con cielo mayormente nulado si bien existe una escasa chance de precipitaciones es muy baja por debajo del 30% por eso no elegimos un ícono todavía de inestabilidad este sería el día más lindo de la semana porque no esperamos lluvias mínima de 19, máxima de 27 grados pero atentos apenas comienza el jueves vuelven las chances de lluvias y tormentas que se van a mantener hasta el resto del día va a haber mejoramientos de tiempo temporario mínima de 20, máxima de 28 grados si piensan que la inestabilidad se queda durante el día jueves no, descuento seguirá tanto viernes, sábado y domingo fin de semana que todavía se mantiene con mucha inestabilidad en la región va a haber muchas chances de precipitaciones tal vez tengamos algún día que no llueva pero las lluvias están muy cerquitas de nuestra región y también que no se mantiene con mucho la región está bien